Amigos, amigas del Blog de la Lucha, sus peticiones fueron escuchadas el día de hoy, nada más y nada menos que el heredero de sangre, el original hijo de Abismo Negro, el fiscal amigo, buenas noches Buenas noches amigo, yo muy contento de estar aquí en este espacio, el Blog de la Lucha, muy feliz porque incluso vi las peticiones de la afición que querían ver la entrevista con el fiscal, el hijo auténtico del Raider Martinete Hoy San Marcos Huxtoco fue territorio Abismo Negro Así es, ustedes se dieron cuenta, no hay rival grande para el fiscal, soy un sujeto de 1'90 que tiene la capacidad física de hacer juego de cuerdas, ya veo entrar a los putazos, todo lo que la gente pida, aquí está el fiscal Se hablaba de que era muy pronto para el debut, hay quien decía que ya se había tardado, el día de hoy lo vimos defendiendo la bandera de México en contra de un japonés muy bien preparado como lo es Hania Hasta el momento incluso la mejor noche, la mejor lucha de la noche Así es, mira, estoy muy contento de defender a mi país, mi bandera que me vio nacer aquí, el legado de mi padre y sobre todo pues a mis paisanos, a los mexicanos El día de hoy estoy muy satisfecho con mi lucha y van a esperar más combates del fiscal, hijo, Abismo Negro Oye hermano, ya queríamos nosotros llevarle al público esta entrevista, palabras de primera mano, la primera oportunidad que tuvimos fue en Orizaba, lamentablemente pasó lo que pasó y ya no pudimos conceder la entrevista Ese día, un debut frustrado Así es, mira, estas cosas pasan dentro del ambiente de la lucha libre, como dijo el hijo del alebrije, alebrije junior, o sea, lamentablemente en la viña del señor se encuentra de todo Esto va a pasar y va a seguir pasando, no es la primera vez que pasa y por eso somos solidarios, no solamente con la afición, sino también con los compañeros que se suben a partirse a la madre Para desquitar ese boleto que toda la afición merece El día de hoy también había suspicacias, porque era un cartel muy 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 bien, había suspicacias de la gente de que pues iba a pasar lo que pasó allá en Orizaba Y ya incluso empezaban a catalogar como que el amuleto de la mala suerte era el fiscal Hoy vimos, hoy vimos que el promotor cumplió Así es, mira, yo estoy muy agradecido con el promotor de aquí de San Marcos Promociones El Vaquero, El Vaquerito, estoy muy contento porque nos dio la oportunidad de demostrar que hay talento joven Que viene empujando muy fuerte y que además está para medirse con gente internacional Hoy vemos a El Fiscal, vaya, el hijo de Abismo Negro con el nombre de El Fiscal A lo mejor todavía no llega la respuesta a esta pregunta a toda la gente Y hoy nos gustaría que a través del blog de la lucha pues nos detallar, nos explicaras por qué El Fiscal Así es, creo que ya todos o la mayoría lo sabe El Fiscal porque fue un seudónimo, un segundo nombre Que se la tiñó a mi señor padre en el programa Vida TV Show Posteriormente se le conocía como El Fiscal de Hierro Que hace referencia a que es un juez duro y que viene a juzgar con la verdad, con la justicia Y sobre todo para sacar la casta Por supuesto, incluso la máscara es algo diferente también a la máscara que portaba tu señor padre Obviamente pues por un tema tal vez de derechos ¿Cómo está la situación ahí con la empresa AAA? Pues mira, yo hasta el momento no he tenido un acercamiento yo directo con ellos y ellos tampoco conmigo Agradezco que me dejen trabajar, que me dejen follarme y que posteriormente, si Dios lo quiere Porte el nombre del gran Abismo Negro, Andrés Palameque O si me dan la oportunidad, que es lo que yo más quiero Que me dejen forjarme con el nombre del fiscal Por supuesto, también, digo, aparte de la empresa Hay un portador del nombre de Abismo Negro Junior Con él ya has tenido algún acercamiento ¿Cómo ha sido esa cuestión o de igual manera con la empresa no se ha hablado nada? No, mira, yo con él no tengo ningún problema No tengo acercamientos tampoco Que aproveche el nombre que tiene He escuchado que es gran luchador Por algo le dio Conan, el personaje, que lo defienda hasta que llegue yo a quitárselo Sería una buena oportunidad para comenzar a ver al fiscal en AAA Una muy buena rivalidad que se podría dar fogueándose en el terreno independiente Pero qué mejor en la empresa AAA Por supuesto, donde tu padre hizo la historia que lo convirtió en leyenda Así es, mira Espérense grandes sorpresas del fiscal Apenas estoy empezando y ya están hablando más de mí De lo que otras personas llevan en toda su carrera Prepárense para conocer el yugo del fiscal Y les tengo grandes sorpresas No solamente como el fiscal Sino con otras grandes fracciones Esperen las sorpresas Oye, también por ahí, antes de tu debut Hablaba el hijo de Mr. Niebla Que sabía que iba a debutar el fiscal El hijo de sangre, el heredero de Abismo Negro En primera mano le extendió, vaya la redundancia a la mano por si se le ofrecía algo Pero pues también vemos por ahí una rivalidad que quedó pendiente también ¿Cómo te gustaría terminar esa rivalidad? Ya hemos visto que ya tuviste la suerte o el infortunio o como sea La gente estuvo muy contenta con verlos en un mismo ring Incluso con otro heredero también Miren cómo lo fue Karis la momia junior Así es Mira, me río Porque ni Karis ni Niebla Tienen mi nivel No entrenan como yo A la capacidad De las circunstancias Yo entreno Diario 4 horas 2 horas de gimnasio 2 horas y media de lucha Todos los días Ustedes vieron mi preparación Ha llegado a que hablen de mí Que se preparen Que entrenen más Y después vemos las rivalidades A mí no me importa Por el momento ninguna rivalidad Con el hijo de Niebla Con Karis todavía Puedo ver Cómo lo puedo mayugar Agarrar como mi trapo Como mi juguete Pero me gustaría más Enfrentarme con luchadores Preparados Como lo fue Jania Excelente Pues bueno Agradecerte el espacio Para el vlog de la lucha Nos quedamos con las ganas Por mucho tiempo Pero se llegó el momento Se llegó el momento Así es Estoy muy contento la verdad Hoy salimos a Vantes Con la victoria ante Jania Levantando la bandera de México Muy en lo alto Esperen sorpresas Y sobre todo Prepárense Para conocer El yugo Del fiscal ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja!